La actividad del volcán Neodol Ruiz el día hoy 4 de julio hablando sobre la última semana, estamos haciendo este reporte podemos decir que la actividad continúa estable, es decir, dentro del nivel amarillo donde esa probabilidad de erupción ha disminuido básicamente la cantidad de sismos sigue siendo baja la salida de gases y ceniza persiste, pero no en las condiciones que teníamos cuando estábamos en nivel laranja, lo que quiere decir que el volcán sigue estabilizándose poco a poco no se han podido detectar anomalías térmicas, muy probablemente por las condiciones climáticas pero también posiblemente sean de tamaños menores a los que tuvimos en los meses de abril y mayo en general entonces la actividad del volcán es estable, por eso continúa en amarillo y recordar que en este nivel es posible obtener diferentes fenómenos por ejemplo la salida de gases y ceniza, algunos sismos sentidos pero todos hacen parte de este nivel de actividad en el que hay cambios en la actividad del volcán se recomienda a las comunidades seguir siempre las instrucciones de las autoridades locales y departamentales y de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres y seguir siempre la información oficial que emite el servicio geológico colombiano muchas gracias